En Voces del Campo les contamos que la propagación masiva de caracoles africanos en varios sectores de Montelíbano, Córdoba, tiene en alerta a sus habitantes. Aunque se han tomado medidas por parte de las autoridades, los denunciantes aseguran que su salud y la vida de sus animales permanece en riesgo. Esta es una problemática que se viene presentando en el municipio de Montelíbano, donde ya en muchos barrios se han encontrado estos caracoles africanos. Caracoles que son muy peligrosos según la ciencia, muy peligrosos tanto para niños, para mujeres como para adultos. Miren, miren que no es mentira, vea. Se están metiendo en las casas, aquí está el contador y este está aquí en la parte de arriba. La problemática de aquí del paraíso son que se ha presentado, yo puedo decir que es una epidemia ya, esos caracoles. Y sinceramente están metiendo en las casas, ya no podemos, tenemos que salir en la mañana a recoger y tirarlos nuevamente para ahí mismo. Encontramos bastante, al principio cuando nos hicieron la denuncia pensábamos que era una pequeña cantidad, pero no. Cuando vinimos a presenciar la problemática vimos que es mucho, mucho, mucho y desde ahí también nos han venido otros reportes de otros lugares de Montelíbano. Es un animal que se reproduce mucho, pone más o menos de 20 a 300 huevos, eclosionan más o menos a los 20 días, ¿sí? Y el animal se dispersó prácticamente por Colombia. En este caso, esta especie puede ser transmitora de alguna zoonosis, ¿sí? Como son los parásitos, unos estrongilos principalmente. Desde Montelíbano a Córdoba, para Voces del Campo, de TV Agro Noticias, Organis Cuadrado. Recuerde que si usted tiene una denuncia que hacer, puede escribirnos al correo denunciastvagronoticias.com. En TV Agro Noticias, las voces del campo son escuchadas. En TV Agro Noticias, las voces del campo son escuchadas.